Este es un mensaje muy importante para tu vida. Tienes que escucharlo. ¿Te has dado cuenta que todos los seres humanos en algún punto de nuestra vida pasamos por pruebas que definitivamente nos marcan la vida? Esta no es la excepción para un gran hombre de Dios llamado David. Un hombre, como lo dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Este maravilloso personaje enfrentó distintas pruebas que lo llevaron a convertirse en el rey de Israel. Pero a veces pensamos que las personas con algún tipo de éxito llegaron ahí de forma lineal. Un día se levantaron, lograron algo y de repente todo su camino se convirtió en una simple y tranquila línea recta que destila éxito. Nada más alejado de la realidad. La verdad es que todos los seres humanos experimentamos altas y bajas. La vida es como una montaña rusa. Un día estás arriba y otro abajo. Y esto no debería ser motivo de desesperación. David escribió un precioso salmo en el punto más bajo de su vida. Después de haber logrado muchas cosas, entra en un proceso de aprendizaje que lo prepara para recibir algo aún más grande entregado por Dios. Esto nos enseña que así veas que tu camino va hacia abajo, debes tener la certeza de que si vas de la mano de Dios, entonces estás caminando hacia los propósitos de Él. Porque esas bajadas son en realidad pasos que te llevan hacia una madurez superior. Son pasos que moldean tu carácter y te permiten acercarte más al cumplimiento de los sueños que Dios ha preparado para ti. Me gustaría que hoy aprendiéramos a través de este salmo, el salmo 34, a reconocer la actitud adecuada para enfrentar las pruebas difíciles de la vida. Iniciemos con los versículos del 1 al 3. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. La mejor manera de enfrentar una prueba difícil en tu vida es con una actitud de alabanza. La alabanza transforma tu corazón. Es en la alabanza donde tu alma reconoce que sin Dios nada eres. Por eso, cuando alabas, tu corazón se llena de agradecimiento y tu espíritu reconoce que en esa prueba que estás enfrentando hoy, lo único que necesitas es la presencia del Señor. Los versículos 4 y 5 dicen, Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. David sabía que para Dios nada era imposible. Él entendió rápidamente que no se trataba de solucionar el problema que le acontecía en ese momento, sino que su postura debía ser la de estar cerca del Señor. Entre más distante estuviera de él, más se demoraría en pasar la prueba, pues la verdad era muy difícil dar un paso sin Dios de su lado. Por eso, querido hermano, el Señor por respeto a nosotros nos ha dejado una única parte en la resolución de problemas y es la de tomar la decisión de acercarnos a Él y acabar con la distancia que nos separa. El resto, créeme, Dios lo hará. Los versículos 8 y 9 dicen Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Tú no puedes probar la bondad de Dios si no dejas que Él actúe, pues si te limitas a buscar una solución con tus propias fuerzas, solo vas a terminar más agotado y desesperado. Y lo peor, sin la gran oportunidad de ver el gran poder de Dios sobre tu vida. Querido hermano, no te angusties buscando diariamente lo que necesitas. Mejor decide creerle al Señor y temer su santo nombre. Esto significa amarle y obedecerle todos los días de tu vida. Y entonces es ahí donde el Señor obrará de maneras asombrosas sobre ti y podrás testificar de un Dios bueno que siempre te provee y te da más de lo que imaginas. Los versículos del 12 al 14 dicen ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Suena tan fácil cuando leemos esta porción de la palabra, pero vaya que sí nos cuesta. Estoy seguro que a lo largo de tu vida te has encontrado haciendo algo que ya sabes que está mal y determinaste no volver a hacer. Y a lo mejor te preguntas ¿Por qué caigo tan fácil? Quiero decirte que no eres el único. Todos pasamos por momentos así. Pero una vez te aferres al Señor con todo tu corazón y determines todos los días de tu vida agradarle solo a Él será Dios mismo quien te dé la fuerza para no caer. Puede que vengan momentos donde lo vas a lograr y otros en donde falles. Pero mientras más camines en pro de hacer su voluntad el Señor te irá perfeccionando y la lucha que hoy tienes será superada. Tal vez vendrá una lucha diferente pero de eso es que se trata caminar con Dios de ir perfeccionándonos a través de cada prueba hasta que Él venga. El versículo 18 dice El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Vivimos en una sociedad llena de apariencias en donde nos cuesta demasiado mostrar nuestros verdaderos sentimientos. Incluso para muchos es imposible mostrarse vulnerable ante el otro alzar la voz y decir me siento mal. Por eso terminan endureciendo su corazón y creando una fortaleza alrededor para que nadie les pueda hacer más daño. Pero el Señor nos pide todo lo contrario. Él quiere que seamos transparentes y reconozcamos que tenemos un corazón de carne que ante una prueba difícil se quebranta. Y así en esa actitud de quebranto nos acerquemos a Él para que rescate nuestro espíritu y nos dé una visión nueva. Acerquémonos entonces al Señor y mostrémosle cada una de nuestras heridas. Será Dios mismo quien la sane para poder avanzar con libertad. El versículo 22 dice Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. La primera decisión que solemos tomar cuando nos encontramos en una crisis o prueba es la de abandonar nuestro tiempo con Dios. Nos dejamos mentir por el enemigo que nos dice que es mejor gastar ese tiempo en buscar una solución que buscar la presencia del Señor. ¿Sabes lo que estás haciendo cuando le permites al enemigo tener razón con sus mentiras? Le estás diciendo a Satanás tráeme más problemas pues así me alejo de Dios y tú habrás logrado lo que quieres. Pero en cambio si te paras en la brecha y cuando vengan las dificultades te aferras al Señor lo buscas de día y de noche y le sirves aún más entonces adivina qué va a hacer el adversario. Dejará de enviarte problemas porque ya sabe que eso sólo te va a acercar más a Dios y Él quiere todo lo contrario. Confundamos al enemigo y en medio de cualquier adversidad aferrémonos más a Dios activemos nuestra fe y veamos las cosas que no son como si fueran. Alabemos el santo nombre de Jesús en medio de la prueba y Él nos dará la victoria. Alza tu voz y dile a Dios en este día Padre Santo eres tan bueno tu palabra es el mejor manual de vida que puede existir. Hoy gracias a este mensaje he entendido que sin importar cuál sea mi prueba fácil o difícil de solucionar mi actitud debe ser la misma porque tú estás moldeando mi carácter y me estás permitiendo parecerme cada vez más a Cristo Jesús. Yo te pido por favor que no sueltes mi mano así quiera alejarme de ti por favor agárrame fuerte y sosténme con tu diestra para que yo no caiga. De mi parte he entendido que debo alabarte en todo tiempo y circunstancia y que mi corazón debe siempre buscar el agradecimiento para blindarse contra la queja la tristeza y la amargura. Así que hoy determino refrenar mi lengua cuando vengan las oportunidades para hablar mal de alguien o para quejarme. Hoy decido Señor dejar de mentir así la mentira sea grande o pequeña es mentira y como el diablo es el padre de toda mentira si miento me convierto en su hijo y yo no quiero eso para mí. Al contrario quiero ratificar mi condición de hijo tuyo y atesorar en mi corazón que así vengan pruebas difíciles tengo un padre que me ama y es bueno en gran manera. por lo tanto no me dejará en vergüenza para siempre. Te amo precioso Jesús digno eres de toda mi alabanza y adoración a ti sea todo el honor el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Diario de oración Mi día con Dios es una herramienta que te ayudará que la oración sea un hábito en tu vida y para que tu relación personal con el Señor crezca.